Ok, ya vamos después con una voz que se llama Libro Abierto Que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente escribió No hagas caso nada es cierto, en la cruz está Nadie supo escribir nada, no han dejado ni una huella Nadie supo escribir nada, no me importas tú Tú si escribes muy bonito, para ti soy Libro Abierto Escribeme y te necesito En la cruz está, nadie supo escribir nada, no han dejado ni una huella Nadie me importaba nada, no me importas tú Tú si escribes muy bonito, para ti soy Libro Abierto Escribeme y te necesito Para ti soy Libro Abierto Escribeme y te necesito Dos, tres, no canto back